Y ampliamente difundidas a través de redes sociales, imágenes captadas en el interior de un avión comercial de la empresa Southwest en los Estados Unidos. Hasta esta noche se investiga este incidente registrado el día de ayer, la explosión de un motor en pleno vuelo de un avión de esta línea aérea. La nave que cubría la ruta Nueva York-Dallas tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Filadelfia. Y créanme, se salvan de milagro, se confirma que una mujer muere al ser aspirada por una de las ventanas que se quebró a raíz de la explosión. La mitad del cuerpo de la mujer que falleció quedó fuera del avión y varios pasajeros alcanzaron a retenerla. La mujer se llamaba Jennifer Riordan, tenía dos hijos. Por cierto, se difunde un video donde se muestra el momento en que se desprenden las mascarillas de oxígeno. Y los pasajeros empezaron a colocarlas en su cara justo cuando se realizaba el aterrizaje de emergencia. Momentos de tensión que se vivieron a bordo de este avión comercial.